¿Qué es lo que ha sucedido? Hay organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reclamado al Estado de Honduras que existe ese control de los centros penitenciarios donde efectivamente por años había un autogobierno donde los privados de libertad, sus coordinadores, tomaban las decisiones de lo que sucedía a lo interior. Y eso daba lugar precisamente a lo que ha sucedido, que se den actos de corrupción, actos de participación de autoridades penitenciarias, precisamente en casos como estos que es lamentable, la fuga de 23 personas que estaban, pues la mayoría ya condenadas, sentenciadas, y que genera y pone en entredicho el sistema penitenciario y obliga a retomar y tener más recaudos, precisamente porque no podemos permitir que el sistema penitenciario siga en estas circunstancias y es necesario afinar o tomar las medidas, porque entonces esto nos demuestra que el proceso de rehabilitación y registración social, que debe ser llevado de forma individual para cada una de las personas que han sido sentenciadas, tiene que entrar rápidamente a ajustarse y sobre todo permitir que efectivamente esas personas no sigan dentro de esos centros privados sin ningún tipo de atención y que al salir sigan cometiendo, sigan siendo reincidentes. Ahora, ¿las autoridades ya a este día deberían de dar información cómo fue que se fugaron estos privados de libertad? Pues obviamente están haciendo un proceso de investigación que tiene que ser profundo y que no debe acabar acá, porque obviamente tenemos un nuevo sistema, está el sistema de los nuevos centros penitenciarios donde hay control, donde el Estado controla prácticamente todo lo que sucede, y estos viejos centros penitenciarios donde todavía hay funcionarios que no han sido procesos de un proceso de evaluación, de un proceso de investigación para evitar precisamente que se sigan dando algunos hechos que se han sido recomendados, para evitar ese autogobierno, evitar los beneficios para aquellos que pueden pagar estos beneficios, lo cual genera corrupción en el sistema penitenciario. Y en ese sentido, pues pedimos a las autoridades respectivas que agilicen este proceso porque no se puede seguir poniendo en entredicho el sistema, porque recordemos, hay un esfuerzo importante de los impuestos del Estado, se están haciendo inversiones importantes en nuevos centros penitenciarios, y que este esfuerzo que se está haciendo para reducir precisamente ese descontrol que había, se siga dando, y obviamente este hecho es, como reitero, lamentable, y es importante que se señale a los responsables y se les sancione conforme a la ley, porque no puede, como reitero, no puede ser que personas salgan libremente de centros penitenciarios y que puedan poner en entredicho también la seguridad ciudadana. ¿O sea, hubo complicidad, cree usted, de autoridad? Pues obviamente, si no se ha evidenciado y todavía no tenemos los informes, yo esperaría los informes, pero si no hay un túnel, no hay otras medidas, pues por dónde pueden haber escapado más que por la puerta principal. Y yo creo que es importante ese esfuerzo de que se haga una investigación y hacemos el llamado a la autoridad que sea lo más profunda posible, que así como la policía se ha venido depurando, el sistema penitenciario, los agentes penitenciarios, deben ser objeto de un proceso de evaluación, ya que hemos recibido constantes denuncias a lo largo y ancho del país, de circunstancias en las que efectivamente ha habido, puede, o ha habido participación de autoridades dentro de los centros penitenciarios y obviamente se han reportado todas estas denuncias, han llegado a la autoridad respectiva, tanto de la fiscalía como de la policía, para que precisamente hagan un análisis de estas circunstancias y puedan ir depurando el sistema penitenciario que es una necesidad. Ahora, bueno, pero esta práctica no es nueva, ¿no? La corrupción en los centros penitenciarios es una denuncia permanente, sin embargo las autoridades no han hecho nada. ¿Han fracasado los militares que están a cargo de la seguridad de los centros penitenciarios? ¿Por qué no se ha hecho nada para corregirlo? Bueno, nosotros como recomendación siempre hemos señalado que a nivel internacional siempre se pide que sean funcionarios civiles, obviamente por la emergencia, las circunstancias en que ha estado el sistema penitenciario colapsado, con cero inversión en los últimos 40 años y es entonces que se tiene que recurrir a lo que se tiene. Obviamente, ese es el problema, cuando usted pone puede tener la mejor prisión y eso nosotros lo visitamos en Colombia, usted puede tener la prisión con la última tecnología, pero si le falla el elemento humano, todas las medidas de seguridad que usted tenga le van a fallar cuando un elemento humano falle. Y en ese sentido, por eso es que este proceso de la modernización del sistema penitenciario tiene que ir también no sólo con infraestructura, sino de la mano del personal que usted va a asignar. Obviamente, trabajar en centros penitenciarios es complejo, porque requiere tener la habilidad, el conocimiento y la formación para tratar con privados de libertad. Hay de todo tipo, hay personas agresivas, hay personas, digamos, pasivas, pero realmente lo importante es cómo lograr que el personal sea el idóneo, sea el capaz y sobre todo blindarlo de la corrupción, porque estas personas que están privadas de libertad, sobre todo aquellas que están en crimen organizado, tienen recursos. Y normalmente seducen o obligan a los agentes a pasar documentos, a pasar llamadas, o sea, a tratar de siempre buscar burlar los mecanismos de seguridad. Por eso es fundamental que el Estado de Honduras se asegure. Obviamente, este hecho demuestra que, claro, este centro de Támara todavía se maneja, hay un autogobierno, todavía hay áreas en donde es necesario tomar acción, como se hizo en San Pedro Sula, y por eso ya el Moro Celis estaba listando para hacer traslados en el momento que corresponda. Pero sí, efectivamente, lo que ha sucedido demuestra que hubo fallas, que hay elementos que no cumplieron con sus obligaciones y la ley tiene que ser aplicada y estas personas tendrán en su momento que responder hasta la ley, porque no puede ser que, como reitero, el esfuerzo que hacemos todos los hondureños con nuevas infraestructuras, nuevo personal se dé al traste cuando se dan ese tipo de circunstancias donde privados de libertad salen y están ya en la calle. Y eso es, obviamente, un tema urgente de tratar. El sistema penitenciario requiere, obviamente, todo este esfuerzo que se viene haciendo, pero, obviamente, como ustedes ven, hay elementos que no se pueden dejar, y es el tema del recurso humano que hemos señalado, la importancia de que el recurso humano sea evaluado permanentemente, sea supervisado para evitar lo que ha sucedido esta semana pasada.